Todos los sábados a las 20 escucha Mundo Ecléctico, un lugar donde se fomenta el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad como vía de progreso de las personas. Sé protagonista también de Todos por el Lupus, para compartir las vivencias de las personas con lupus, para favorecer el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de aquellos que la padezcan. Porque entre todos podemos sanar el lupus desde el alma. Idea y creación María del Carmen Benéndez. A través de comunidad MCN Brokers. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Mundo Ecléctico, sábado, 20 horas por rvdradio.com Tengo el honor de que sea amiga mía, y bueno, más de 10 años en radio, con el programa de la Casa de Silvana. Y acá tengo un amuleto de ella, ¿no? Que lo editó por séptima vez en una edición ampliada y aumentada de Nueva Alimentación, Nueva Vida. Manos de Silvana. Desde que conocí a Silvana un poco más de dos décadas, mientras le escuchaba hablar de la milenaria sanación naturista, en mi mente quedaron en la naturaleza está todo lo que necesitamos para una vida sana. Solo basta tendrán las manos. Yo la escuchaba mientras observaba sus sanadoras manos. Creo que ellas fueron para mí el elemento que me hizo conectar con colores, formas, sabores. Un día cuando acudí a ella desesperada por el rasguño en un ojo, me dijo, limón, el verde limón, que es antibiótico perfecto. Y me contó lo que le había sucedido cuando, jugando con su querida gatita, se ensangrentaron sus ojos. Se puso el verde limón y sanó perfecto. Silvana siempre prueba el poder de los vegetales en ella misma primero. Las manos de Silvana, sanadoras, perceptivas, lúdicas y creativas, iban desde aquel verde limón, pasaban por el rojo sensual de las manzanas, el naranja de los cítricos de mi provincia y el amarillo de las bananas, para explicar el poder del potasio, la nobleza de la vitamina C. Las manos de Silvana ponía en pinceladas de colores a un imaginario paisaje de naturaleza, pero sanador y especial, que ella pudo aprender a explicar, aplicar a tantísimos cuadros terapéuticos. Las manos de Silvana sanaron y sanan. Desde los frutos, las flores, las hierbas, las semillas, desde todas las formas y expresiones naturales. Y en el pan sagrado, ese pan nuestro de cada día, unió todo el amor y agradecimiento que fue cosechando desde cada paciente, cada grupo y cada libro que pude escribir. Y hoy las manos de Silvana, la energía que Silvana unen para entregar a una nueva edición de Alimentación Nueva Vida, que los seres de luz sigan viviendo y renaciendo en tu energía, para bien de todos, querida amiga. Silvana. Esto lo escribió Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga y posgrano en psicología clínica. Y le quiero decirte, aparte, feliz de el escritor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. Feliz de estar acá compartiendo con vos. Esa es tu frase, ¿no? Somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso yo digo que la alimentación es un pilar. Es como la pata de una mesa. Si le faltan las otras patas que tienen que ver con el camino espiritual, la parte emocional, igual podemos enfermarnos, ¿no? Somos una unidad. Ahora, respecto a lo que me decías, en mi etapa anterior, Vanina estaba presente cada tanto. Ahora, en este nuevo ciclo que iniciamos, decidimos hacerlos las dos juntas. Eventualmente, que alguna tenga que estar ausente por viaje. Pero está muy bueno, porque en realidad las recetas son todas de ella. La verdad es que sí, otro día van a venir juntas. Yo no me di cuenta porque, bueno, sabía que empezamos, aparte, me encantó que cambiamos el nuevo ciclo juntas. Sí. En junio, sin haberlo hablado, cuando te cuento la novedad, veo que vos publicabas que también empezabas en FB Mantra. Y es espectacular estar en vivo en tres países a la vez. Eso te abre un abanico impresionante. Y después te escucha mucha gente, porque a mí me entran los mensajes de Canadá, de un montón de lados. Es una cosa impresionante. O sea, fue como decir, bueno, un ciclo cumplido y nos abrimos a otro nuevo público. La idea es transmitir cada vez más para que la gente pueda día a día comer mejor y, por redundancia, vivir más sano. Ese es el objetivo. Bueno, y hoy te estaban haciendo una entrevista. Hacemos un intro chiquitito que también, cuando vos... ¿Por qué nos enfermamos, no? Sí. Bueno, justo el libro de tu amiga Rosarina se lo presté a una amiga que está viniendo y que no llegó. Ah. Entonces también se juntaban los dos libros, el tuyo y el de tu amiga, vos, Nueva Alimentación, Nueva Vida. Y tu amiga cierra el último capítulo como que no existe la enfermedad, como que hay ausencia de enfermedad. Es maravilloso ese capítulo realmente. Y bueno, y nosotros que tenemos como pilar, si bien nos dedicamos también a la salud dentro de las cuatro patas, el lupus es una enfermedad autoinmune que no tiene cura, que afecta más a mujeres que a hombres. Y vos contabas esto de también, más allá de la carga genética, que uno la tiene en algunos casos, porque es una enfermedad de origen reumático, el tema exterior, ¿no? El impulso externo, esos estrés que uno recibe y el shock que provocan los órganos de las personas. Tal cual, y eso es importantísimo. Te comento, las autoinmunes tienen que ver con la historia de la persona que no pudo crear su propio sistema de defensa. Muchas veces puede ser de niño, desde la concepción o por su historia de vida. Si nosotros logramos ayudarlo a que esa persona aprenda a ser él mismo, a defenderse, puede mejorar muchísimo. Estoy trabajando mucho ahora con fibromialgia, cosa increíble, y las personas van disminuyendo los dolores. El otro día vino una paciente muy contenta y entró y me dice, mirame, mirame. Vos vi a las manos, las piernas, entró casi bailando. Y bueno, la alimentación la cambió, pero también encontramos cuál era el motivo que había hecho que ella derivara en una fibromialgia. Y yo creo que en todas tenemos la posibilidad de mejorar muchísimo, cambiando nuestra forma de alimentarnos y también viendo por qué llegamos a ese cuadro, que es lo más importante. Tal cual, y aparte, a veces se manifiesta, no sé si Claudia Arrol está escuchando, yo hoy quería que vinieran chicas con lupus, había invitado. También lo que dificulta es que esta enfermedad un día te levantás bien y otro día, o sea, por más que hoy estuviste bien, no te garantiza que mañana sigas igual. Y bueno, Andrea Rossi es un caso, que iba a venir y ahora está haciendo reposo porque parece que se le aplastó una vértebra. Bueno, Daniela Fernández, que le agarró el discoide de la piel, no pudo venir. Y por ejemplo, Nancy Zelaya, que es una paciente de San Fernando, ella tiene lupus, pero le agarró artritis reumatoidea. Y bueno, se te deforman, ella tiene muy deformaditos los dedos de las manos, de los pies, y no pudo estar presente porque le operaron un dedo del pie. Pero vos sabés que la artritis reumatoidea también, porque estoy con pacientes con ese caso, fundamental hay que a esas personas sacarle todos los lácteos y las harinas blancas. Es impresionante cómo mejora la deformación y hace que no avance. Y también tenemos que encontrar el porqué, porque esa persona... A mí me vinieron a ver dos hermanos, los dos decían, es hereditario, porque mi papá también lo tuvo. En la charla los fui llevando a encontrar por qué los dos repetían el cuadro del Padre, no sólo por herencia, hay una historia. Y están mucho mejor ambos. Si nosotros vamos logrando encauzar, además de comer bien, logramos que esos dedos no sigan deformándose. Porque tiene que ver... Vos antes hablaste de las manos. Las manos son para agarrar, los pies son para apoyarnos y sentirnos firmes en la tierra. ¿Qué me pasa a mí? Que no puedo apoyar bien mis pies. Claro. Ahora, si a eso le sumo la mala alimentación, bueno, cuadro completo. Ellas en los eventos llevan... Qué bueno que te conocen en persona y están conociendo más acerca de la enfermedad, porque ellas siempre llevan las remeras, las banderas. Y bueno, no sé si ustedes se imaginaban todo esto que está contando Silvana. ¿Sabés qué? Tengo el testimonio de la paciente de fibromialgia. Te lo voy a pasar después, María del Carmen. Sí. Y que ella cuenta cómo ella empezó a modificar. Porque es interesante, porque esto es una esperanza de vida. Cuando nosotros decimos, sí, no lo digo yo, se puede. Y lo dice alguien que lo vive, es mucho más importante. Tal cual. Lo voy a mandar después por mail. Eso es lo que tenemos en común justamente con tu proyecto, porque nosotros también, a mí lo que me gusta es, no es que yo hablo del lupus o digo lo que es o lo que sucede. Estoy comentando a través de personas reales, como Andrea, como Nancy, y bueno, Claudia Ruebla, que está en Bahía Blanca, y la semana pasada nos mandó muchos saludos, ella también le pasa lo mismo. Le agarró lupus, fibromialgia e hipertensión pulmonar. El otro día acabo de escribir una nota sobre ese tema para la revista de esclerodermia de Paraguay, sobre la hipertensión pulmonar, porque es muy poco conocida. Muy poco conocida y es terrible, ¿eh? Sí, sí, pero también cambiando ámbitos de alimentación y también bajando niveles de estrés. Porque lo que ocurre en la hipertensión pulmonar es que se estrechan las aortas, se endurecen y la sangre circula con mucha mayor dificultad. Sí. Y es un tema que se conoce muy poco. Bueno, estamos en vivo. Bueno, ahora se nos colgó un poquito Facebook, pero nos pueden mandar ahí, está la página de Todos por el Lupus del Mundo Ecléctico, Mundo Ecléctico Radio, María Carmen Menéndez, justo que quería publicarles un acertijo, y de paso, mientras escuchaban esto tan interesante de Silvana, porque me mandó una consulta esta semana, una seguidora, que justo la hija de una amiga, con 30 años, que dio a luz, se le declaró lupus. Y bueno, esto también es el tema de ayudar a nosotras, a las chicas que traen este problema que se les manifiesta, ser un puente de contención. Y entonces nosotros derivar, pero derivar a gente de confianza y gente que sabe, que trabaja en el día a día con esto, y que sabe manejar emocionalmente a estas pacientes, porque es muy duro cuando te agnotican algo así, porque uno desconoce que... Pero vos fijate que lo más probable, que si esto aparece justo después de parir, tenga que ver con algún shock emocional que le produjo el dar a luz. Ah, seguramente. Entonces yo creo que ella es muy joven, y tiene la posibilidad de trabajarlo todo esto. Cambiar su forma de comer para que el cuadro no avance, y ver qué le pasó, por qué esa reacción, por qué agredió su cuerpo. Entonces habría que ver qué tipo de lupus se le declaró, pero creo que tendría que trabajar muchísimo su parte emocional. Bueno, eso también. Hoy se quería comunicar, no sé si está escuchando, Blanquita Ochoa de México. Es la presidenta de la asociación Lupus Chihuahua. Sí. Y nada, dijo que iba a probar hoy al teléfono, a ver si se podía comunicar. No sé si yo le di bien. Y bueno, de paso, ahora vamos a pasar los teléfonos para el que quiera llamar en vivo. Y bueno, y Blanquita me decía, como nosotros lo ponemos de ejemplo, porque ella es como, aparte lo cuento como una historia de amor. Lo he publicado así, y en la difusión que salimos con el cartel, ¿no? Sí. Yo envío el cartel para que la gente que quiere apoyarla, porque no es el mismo cartel y la gente cree que es el mismo cartel. No, la campaña dice, aprende, enseña y difunde, que son los tres ejes fundamentales donde ahora tenemos esta posibilidad. ¿Nosotros cómo difundimos el lupus? Con testimonios reales, con profesionales que trabajan en el tema. Y entonces ponemos de ejemplo el testimonio de ella, porque ella lo agarró de muy jovencita, incluso estando de novia, y el marido le propuso casamiento sabiendo que tenía una enfermedad de ese estilo, ¿no? Entonces, este, es increíble ella como fue conviviendo con este lupus. Se ve que también muy fuerte, este, pero bueno, es un gran ejemplo, porque la asociación funciona muy bien, y vos las ves a las chicas como participan, ¿no? Este, con la apertura, se sacaron fotos con el cartel en México. Sí, estuve viendo las fotos. Vos dijiste algo que me gustó mucho, conviviendo con la enfermedad, porque la gente cuando se enferma entabla una lucha y una pelea con la enfermedad, y en la pelea siempre hay un ganador y un perdedor, y acá no se trata ni ganar ni perder, aprender a convivir, y tal vez también mejorar en esa convivencia. Bueno, la verdad que los mensajes son buenísimos, me encanta compartir con vos, y para los que están escuchando, todo esto, este, que son conocimientos nuevos, que la gente no tenga miedo de probar, que esté abierta al cambio, que, que, escuchar otras voces, otra opinión, y otras vivencias. Así que si quieren nos vamos a un temita musical, que también tiene mucho que ver con, con que en el cambio, está la evolución. Perfecto. Eso, enchufalo como si fuera un pendrive. Ahí atrás. Esperá, espera, espera. ¡Adiós! 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 Ya no quiero vivir con los temores, que prefiero entregar mala ilusión, y nunca creo que faltarlo con firmeza. ¡Adiós! 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 Mariana juega argentina, Mariana juega argentina, es el día del padre. Bueno, contanos, Moni, ¿cómo andás vos? Hola, gracias por invitarme. Ella siempre representa a todo el mundo, incluyendo al barra, ¿no? Buenos Aires corre. Contanos eso de cómo, ¿cómo es? A ver, ¿cómo te canchaste con el básquet, chica? Ay, bueno, me hicieron socia las dos horas de nacer, y bueno, cuando ya empecé a querer hacer algo, o me llevaron, a los ocho años empecé a hacer básquet, hasta los veinte. ¡Qué barrio! Contanos, estamos en Buenos Aires, Capital Federal, y vos en qué hora naciste? Chacarita. Chacarita, ¿dónde vivís? Donde viví totalmente. Sí, sí. Y bueno, jugué, sin parar hasta los veinte años. Sí. Y bueno, contanos cómo era la liga. Y eran torneos, por categorías. Claro. ¿Viste? Y por suerte siempre salíamos. Y anécdotas que quieras contar. Son muchos años atrás, no me acuerdo. Sí. Pasó tanto tiempo. Si cumple cuarenta. ¡Feliz cumple! Ella es una de las del cumpleaños. No, un tanto más, un tanto más. No, bueno, no sé, anécdotas puede haber mil, pero no, de viajes, pero no. Claro, bueno, vos sabés que hay coincidencia que yo en España me hice amiga y trabajamos en animación juntas con una, con Leni, que ahora es actriz, es actriz y, y como es, y modelo en Los Ángeles. pero ella fue jugadora de básquet en Andalucía. Así como vos, en un club de barrio, pero bueno, altísima. Bueno, no tan de barrio. No, no. Bueno, me refiero, cuando uno lo hace de chico, lo siente, por más que sea, es el club del barrio. Así uno juega en River, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, pero, y contanos cómo fue eso de la, ¿tampoco te acordás del diploma? No, eso fue el año pasado. Por eso. Sí, sí, hicieron un homenaje a lo que habían pasado por el club y, por suerte, obtuvimos algunos campeonatos, ascendimos a primera, bajamos, subimos y, bueno, nos llamaron para homenajearnos. La nota, re lindo, un diploma. Muy lindo, muy emocionante. Eso me pareció genial porque después de mucho tiempo, qué lindo que haya memoria, ¿no? Sí, muy bueno. De todo lo que construyeron pasito a paso. Muy bueno. ¿No? Y hoy por hoy, ¿sabés cómo está el básquet en ese club? No hay. No hay. Bueno, lamentablemente, ¿ves? Estoy tratando de salir otra vez a flote, pero cuesta mucho, cuesta mucho y se necesita gente que trabaje y que esté todo el tiempo ahí encima de la gente que está dirigiendo y son muchas horas que se necesitan. Cuando uno es chico, yo sé que el sacrificio es muy grande por parte de los padres. Claro. Cuando hay los torneos, los entrenamientos, los chicos, ¿viste? Hay que hacer un llamado a la juventud que se dejen tanto de ir a bailar y chupar al col y que hagan un poco más de deporte. Es que también se puede hacer todo. Los bailes lo hacen más. No es su medida, pero se puede porque yo no me quedaba en mi casa todo el tiempo esperando el partido o un entrenamiento. Yo también salía, tenía una vida. Claro, pero bueno, pero también implica una responsabilidad, pero que tienen unos valores buenísimos en deporte porque uno juega en equipo, tiene que ser solidario con el que se siente mal, en la cancha, en el momento del juego, por ahí vos tenés que dar más porque otro jugador no estuvo bien ese día y tenés que... Bueno, y yo quería resaltar eso y aparte actualmente lo buena atleta solidaria que sos. Te veo en todos los eventos, en el BAC, también vos sos casada, por más que tus hijas ya son más grandes, trabajás. Bueno, estaba... Te vino bárbara la entrevista con Silvana también. Es excelente cocinera. Y a lo que voy es que cuentes un poquito tu historia también, cómo te iniciaste en el BAC y cómo querías vos estar con el running, porque vos fuiste una como las que empezó en el Buenos Aires, corre que es el running team del gobierno del gobierno de la ciudad. Sí, bueno, la más grande, digamos, como mis papás. La más antigua, está bien. Sí, no, bueno, pero contarnos un poco... hace 11 años empecé, me enteré por el diario y mi hija mayor me dice mamá, vamos a hacer gimnasia en la clase porque no se llamaba BAC, se llamaba Buenos Aires en Movimiento, era con la gestión de gobierno anterior. Y le digo, ¿y te parece? Yo hacía 20 años que no corría ni un rumor. Y digo, ¿te parece? Sí, dale, vamos. Bueno, terminé enganchándome yo y ella no. Y empezamos a hacer gimnasia nada más. Y después empezamos con una carrerita y las profes, hay una carrera, vamos, vamos, tres kilómetros, después cinco y después diez, hasta que nos fue gustando. Y ellas se dieron cuenta que ya el entrenamiento no tenía que ser el mismo. Entonces, hicieron un proyecto y se lo aceptaron que era Buenos Aires corre, un entrenamiento para maratones. Y te convertiste en maratonista porque con los años cumpliste los 42 kilómetros. Cinco veces, por suerte lo pude hacer cinco veces. Fue una alegría, yo la conocí en, nos conocimos en la carrera de, con la espina bífida, en, contra la espina, en Apevi, ¿no? Contra los chicos que tienen esa enfermedad. Y justo, bueno, yo estaba en condiciones de pro lado porque me había caído, fue cuando se me quedó el dedo, estaba toda, y aparte no soy, lo digo, yo no soy corredora, no soy buena en el running. No, yo tampoco, yo hago lo que puedo. Y para mí, fue una alegría encontrar a mis amigos y después conocí acá a mi amiga, que tengo acá a la traje de otra amiga, muy solidaria, por cierto, porque ella siempre está acompañando también a los chicos de atletismo asistido, le mandamos un beso a la fundación, Tere Maresca, y, bueno, vos empezaste en el BAC, dejaste las calles y te fuiste para la aventura porque llevaste nuestra bandera a Córdoba y al Cerro Valle. Sí, sí, la aventura es lo más lindo por ahora que, o sea, más que la carrera de calle ahora me pasé en la aventura. No es que me pasé, pero es como que la disfruto más, disfruto los paisajes, el hecho de estar, digamos, compartiendo aparte con gente que le gusta la aventura también, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Y que también tiene que ver con una forma de vida porque para llevar eso a cabo, como decimos, hay que tener una alimentación adecuada, unos ritmos, ¿no? porque más allá de que uno salga o no deje salir eso, es normal, ¿no? Pero te junta, o sea, te encasilla porque no podés, o sea, vas al evento y ¿qué haces? Bueno, tenés un orden en tu rutina. Que también nunca sos mamá, tenés tu mamá grande, los dos chicos, no la perdonamos tanto porque de boca. Ese es el único, todos tenemos un defecto, pero todos somos argentinos. Está igual, mañana, mañana con todo. Sí, mirá el gorrito, como yo me traje el gorrito que te traje, mirá. Trajimos gorrito, todo. El gorrito está bárbaro. Súper. Y contanos un poco eso como lo, como lo también, como se te fue dando a vos. Y a mí, de casualidad, con el tema del rally, porque yo acompañaba a una amiga a las clásicas, a vos, cuando hacías la carrera de a vos, le mandamos un beso, Silvia Subiri, la presidenta de la fundación a vos, va a venir al programa. Tiene actualmente, necesito acordar con esto de Coya, tiene actualmente invitados de salta en la casa y me felicitó por el nuevo ciclo y Silvia Subiri va a venir. Así que se va a poner contenta que escucha esto. Justamente ella se estaba mudando y me acuerdo que me llaman por teléfono y me dice mañana no voy a la caminata porque estoy así como demasiado por el trabajo, y digo bueno, yo ya me había comprometido uno a apoyar a la lucha contra la cáncer de mama en esa época como que uno ya tenía un compromiso. Y bueno, y ahí me agarró, me picó el bichito, digamos, si estoy caminando cinco kilómetros, digo, ¿por qué? Digo, no puedo correr. Y bueno, empecé de a poquito a poquito y me acuerdo que en los dos kilómetros y medio dije bueno, camino un poquito porque como que me sentía que me faltaba respiración pero fue nada, o sea, seguí y ahí seguí, 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 bueno, ya me enganché con también buscando a ver dónde podía entrenar, bueno, en esa época Marcelo Ninge estaba en agronomía, me fui para allá, después el Bach de casualidad por un grupo conocido de Palermo, Tomás estaba entrenando en Devoto y me dice, bueno, veníte a Devoto y ahí conocí al grupito de Marcelo Mario, de Mario de la Aira y la verdad que profe y es excelente profesor, sí, muy buena persona y bueno, y este año me enganché un poco también con el tema de la montaña así que estoy entrenando digamos de esto un poco. Pero todo el que hace running, hizo calle y va a hacer aventura después no le gusta volver a la calle. No vuelve a la calle. Ay, sí, tal cual. Yo no hice nunca, lo máximo fue hace poquito y en Merlo en Río Alegre que creí que me moría porque me daba mucho asco el barro. Sí, sí, lo primero que tuve que hacer es meterme en el barro y... Sí, no, pero después terminó gustándome. Claro, hay que tomárselo como lo dice la palabra, la aventura, el juego. Igualmente yo voy a correr ni para superarme ni para hacer tiempo, yo disfruto, así en Palermo o en Vicente López, miro, digo, ay, qué lindo, qué lindo lugar, ves gente conocida, vas corriendo, los que ya vuelven y que yo recién salí ya están volviendo, te saludan y decís, bueno, cuánta gente durante tantos años que he conocido. Sí, sí. Hoy justo nombré a Nancy Zelaya, la paciente de lupus y está poniendo que le gusta uno, pero nadie adivina todavía, no contesta nada. Otro, Gonzalo, dice gracias por tantos amigos y después, para los que nos escuchan del otro lado del continente, qué le dijo el mar a la playa, ¿no? Otra ayudita. Y bueno, Tere, vos, para este año, ¿cuál vas a correr? No, y este año, me acuerdo hablando de Marcelo Linge, que yo me la cruzaba todos los domingos, todos los días en las carreras y en una de esas, me acuerdo, me dice, Tere, dice, no corras tanto, entrená más, ¿viste? cuando te quedas grabado esas cosas como diciendo, este, claro, más vale que uno disfruta un domingo, espera a ver gente que uno está a diario, este, digamos, uno por el trabajo no lo puede ver a diario, entonces decir, bueno, me quedo con esta gente, charlo, disfruto, tomo un mate, entonces uno corre, digamos, con doble incentivo también y este, y bueno, este año dije, bajo los decibeles con el tema de carreras y me dedico a entrenar y eso es lo que estoy haciendo, vamos a ver el año que viene que sale, pero también, yo soy un tipo cohete, así que capaz que antes del fin de año algo voy a hacer, o algo voy a hacer, no, aparte de escucharme, este, en la semana que viene, por ejemplo, estará en el Come Chicones que fui el año pasado y este, y se me va a caer un lagrimón, pero viste, yo dije, bueno, este año, tranquila, este, vamos a entrenar y bueno, me acuerdo que aparte del lugar hermoso Córdoba, allá canto, hermoso toda la organización porque eso influye también, este, uno se tiene que sentir cómodo donde vas, por la gente, digamos que hasta los detalles no es solamente la hidratación, todos los detalles, porque, este, llegar a un lugar que, vos no sabés, este, decís, mira, ¿y ahora qué me tomo? Un taxi, un micro, no, este, que la organización te provea de todos esos detalles, bueno, andá a tal lado, buscá tal hospedaje, eso, todo influye, y la verdad que te la comen chingones, me encantó y la voy a repetir, obviamente. Bueno, yo estoy muy contenta con que Monique, tenés aplausos ahí con esto, que ellas dos hayan venido porque, no sabés qué lindo que es que vas al evento y te la encontrás a ella con la remera en lujo, a, a Tere con la bandera, y bueno, viste, es una alegría muy grande porque sé que lo llevan de corazón, totalmente desinteresado, que les interesa y me encantó que compartan este espacio junto con Silvana, que sabe tanto y que podemos aprender tanto y que aparte, ahora nos va a dejar, cada uno va a dejar igual sus contactos para consultas, porque, les digo, tienen un consultorio divino, 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 donde es como vos entrás ahí, estás, te desconectás totalmente del mundo y, y bueno, ya que ustedes, yo me adueñé, y ahora lo digo públicamente, de un tema para las chicas de Lupus, hay una banda en Málaga que se llama Efecto Mariposa, yo creo en los sueles que se hacen realidad, así como Chambao, era una banda que no se conocía tanto al exterior, en el 2004, yo la veía gratis, en la plaza de la Malagueta, y la Mari, la cantante, tuvo cáncer de mama, se curó y, hoy por hoy, yo, las vueltas de la vida, después de años, volví a la Argentina y Chambao tocó acá, tocó en Argentina, una banda que trascendió, siendo de Pedregalejo, de donde yo vivía, en Málaga, y Efecto Mariposa, también, son Susana Alba, Federico y Frasco, Susana es, hermana de una muy amiga mía, que estudiamos turismo, en Málaga, y Efecto Mariposa, es recontra conocida, en España, y cuando cumplí 30 años, en la playa, de la Cala del Moral, festejamos mi cumpleaños en vivo, con un concierto, de Efecto Mariposa, y hay un tema, que se llama complejidad, que yo, lo quiero especialmente, para todas las chicas, de Todos por el Luz. Solo mira alrededor, si pierdes las ganas, de altar la mirada, no mires atrás, hay algo más, lo que hoy se te escapa, no vuelve jamás, no busques más, y tú no vendrás, si mantenemos viva la curiosidad, nos acercamos más y más, si los días grises, de sonrisas, tú los vistes, pon color a esos ojos tristes, y solo mira alrededor, si pierdes las ganas, de alzar la mirada, no mires atrás, no mires atrás, hay algo más, lo que hoy se te escapa, no vuelve jamás, no busques más, que todo vendrá, todo vendrá, todo vendrá, bueno, genial, ¿eh? El cierre del programa, nos estamos preparando, porque vamos a cerrar, con una receta, de Vanina Rittner, que su madre, nos va a decir, la licenciana Silvana Rittner, receta sumamente sencilla, económica, así que, la puede hacer cualquiera, vamos a hacer, una crema vegetal, lo que sería, una mayonesa, de calabaza o zapallo, la calabaza es más rica, porque es más dulce, la calabaza, sugiero cocinarla, al horno, pueden hervirla al vapor, pero al horno, es más sabrosa, pincelamos levemente, el fondo de la asadera, con aceite de oliva extra virgen, le pueden poner, un poco de sal rosada, del Himalaya, si no hay hipertensión, le ponen salsa de soja, y si es necesario, un chorrito de agua, y la llevan al horno, el tiempo necesario, para que quede tierna, luego, una vez que está tibia, o fría, vamos a utilizar, una mini pimer, una procesadora, las que vienen ahora, que ya tienen el recipiente, es mucho más sencillo, ponemos la calabaza, condimentamos, con jugo de limón, a gusto, al que le gusta, provenzal seca, o ajo fresco, rectificamos la sal, en caso de ser necesario, no sé si dije, el chorrito de aceite, y está muy bueno, ponerle jengibre fresco rallado, que hay un montón, de jengibre ahora, y procesamos todo, si vemos que requiere, más agua, vamos agregando, porque el agua, depende, de cómo esté la calabaza, a veces son más acuosas, a veces, son más duras, hasta que obtengamos, una consistencia, como si fuese, una mayonesa, una consistencia, tipo crema, y ya está, listo para, hacernos sándwiches, con esa mayonesa, para, rellenar, tomates, para untar una galleta, un pan integral, es exquisita, y en la heladera, dura, de tres a cuatro días, si dura, que rico, aparte me encanta la calabaza, ustedes, si, me encanta, pasa que es dulzona, y ahora hay unas calabazas divinas, con un color, la casa de Silvana, en facebook, www.lacasadesilvana.com.ar, que dejar un teléfono, bueno, el teléfono de línea, es 49831467, listo, un saludo, nos vamos, un saludo a las profes del VAC, Luli, a Luli Atrea, y a Andrea Lagomarsino, que están desde el primer momento, y son excelentes, no solo profes, sino como personas, también Tere la conoce, Andrea, sí, Andrea, te mando un saludo, Tere, y bueno, y a todos, los que participan, que se animen, Tere, ¿a quién le mandas un saludo? Bueno, en el grupito de Devoto, a Mario Abelaira, con todo su grupete, y para los que quieran entrenar, este, montaña, y animarse un poquito más, eh, busquen por el facebook, a Entrenamientos Outdoors, o Guillermo Dula, que es el profesor, y bueno, hay que animarse, hay que largarse, y seguir, y seguir con lo que a uno le gusta, y como que uno se desenchufa con todo también. Bueno, eso ha sido un programa espectacular, con la operación en técnica en el conejo, Cone, ¿qué tal la pasamos? La pasamos excelente, le deseamos un... Gracias a vos, muy feliz día del padre, no, la agradecida soy yo, a todos los papás del mundo, eh, bueno, nada, mañana voy a estar con mi padre, que inauguramos el nuevo ciclo con él, y Dolores San Mendaño el sábado pasado, así que de acá nos vamos a festejar, los cumples, y después me voy para Escobar, y bueno, lo que les quiero decir es que, esto ha sido Mundo Ecléctico, estamos en www.mundoeclecticoradio.blogspot.ar, nos encuentran en Facebook, Mundo Ecléctico, y todos por el lupus, y bueno, si alguien quiere llamar, ya saben, 15 6604 1769, y el teléfono de la radio es 39 68 43 68, todos los sábados, 20 horas, y nos vamos, con el grande, el show Satriani, chau. Mundo Ecléctico, Mundo Ecléctico, Mundo Ecléctico, Ah, 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 ah Ah, 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 ah